¡Hola chicos! Y bienvenidos de vuelta a Operación 8 Belch, el mes intensivo de contenido donde el inglés es nuestra top priority. Seguramente ya me conocéis, pero por si acaso, I'm Daisy Greener y hoy en la sección de Fun Friday vamos a reírnos un poco con todos vosotros, vuestras palabras favoritas en inglés, cómo ligaríais y muchísimas cosas más. ¡So if you're ready, let's go! Vale, como sabrás hoy en día, cuando hablamos en español muchas veces soltamos palabras en inglés, ¿no? Porque a veces suena mejor o lo que sea. ¿Tú haces esto? Obviamente. ¿Qué palabras sueles soltar más? Cool, fuck, so, flow, no sé, las típicas, ¿no? Por ejemplo, bro o algo así. Pues nos quedamos aquí de chill, cosas así. Cringe, no sé si es una palabra que se podría decir en inglés también, cringe. Ok. Hombre, todo lo que se ha relacionado con las redes sociales y las nuevas tecnologías lo decimos en inglés. Oh my god. Branch, por ejemplo. Perfect también. Sí. Trading, por ejemplo, decimos trading siempre. Vale. Los videojuegos, por ejemplo, sí que utilizamos muchísimas, todo es en inglés. Fashion. Nuestra palabra favorita en inglés, por cómo suena, porque es graciosa. Calcium. Banana. Unstoppable, imparable, me gusta mucho, la verdad. Butterfly. No sé, es que a mí el inglés me gusta bastante, entonces... ¿Ah, muy bien? Deja todo, ¿no? Sí, o sea, no es un idioma que no... que haya solo una palabra. A mí el perfect me gusta. Holes. A mí ok por lo... abarcas mucho, o sea, dices mucho que es que estás de acuerdo, que te parece bien. Ok. Yo también estaba pensando en esa, es como la más... la que más se dice también. ¿Qué palabra os cuesta más de pronunciar o de decir en inglés? Una que nunca os sale. Vestebol. ¿Cuánta vez? Vestebol. Tú, 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 tú. Tú cualquiera, yo cualquier palabra se me complica. Environment, por ejemplo, esa me tiene vamos. A mí chocolate me dicen que la pronuncio medio bien, medio mal, es que es complicado. Chocolate creo que se dice... muchas veces se me resiste, la verdad. Suspicious. ¿Vale? Muy bien. Right. Vowels. ¿En inglés? Yo salchicha, en plan salchichus. Salchichus. Vale, si tuvierais que ligar en inglés, tenéis un inglés, una inglesa adelante y vais a ligar, ¿qué le diréis? ¿Cómo estás? Mi nombre es Blanca. Hola, tu número de teléfono. ¿Y tal? Saber ligar porque en español también es difícil. ¿Cómo estás? ¿Cómo? 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 Son bilingües, eh? La que no quería, eh, la que no quería. Primero nos presentamos. You have beautiful eyes, Juaco. You're a pretty boy, right? To go out, to have a drink, or something. ¿Qué le diría en inglés? ¿Qué le diría en inglés? ¿Qué le diría en inglés? I love you. I love you. Yeah, ya está. Directamente, ¿no? Directamente, claro. You are so pretty. What do you think about me? Hello, bonbon. Hello, sweetie. Hello, sweetie. Joder, la verdad no lo sé. O sea, es que yo soy más de entender. O sea, entender lo entiendo muy bien. Ahora, a la hora de hablarlo, wanna go out for something, no sé. Procurrele algún plan. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, hasta luego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.